Ya tocaba, después de que mucha gente me había pedido el Minecraft, ya tocaba Lo ponemos, crear nuevo mundo Nombre del mundo Mainesito Se va a quedar, Mainesito Me ha gustado lo del sitio, eh Vale, modo survival, bien Dificultad, le meto difícil Voy a hacer una encuesta, a ver si le meto difícil o no Me da a mí que vais a elegir difícil Sí, sí, difícil O sea, voy a esperarme a que acabéis de votar, pero va a ser difícil Pues nada, Minecraft en difícil Lo habéis votado Normal, güey, que si no, nos mueres cada 5 segundos Que no me muero yo No tocó nada, eh Create New World Create nuestra partidita de Minecraft Donde salga me tocó, eh No vale recular Es que me voy a perder Ya estoy viendo, estoy pensando en los fallos que voy a tener Me voy a perder, no voy a encontrar la casa Un momento, eh Ahora no estoy viendo cómo carga Voy a poner en español para que la experiencia sea más bonita, más cercana Madre, pues no tiene idiomas No tiene idiomas el Minecraft Español Chile Español Argentina Español Ecuador Español México Pongo España, eh No, V, pon México Pon Chile Español Peruano No, que no nos enteramos, gente A ver, que me imagino que es lo mismo cambiando 4 palabras Vale, pues vamos a pillar madera Mira, tengo palos ya ¿Rompiendo las hojas te dan palos? Esa yo no me la sabía Nostalgia activada, gente Ya se me ha puesto la voz moda ASMR La cama también la vamos a tener, estoy viendo Estoy viendo que la primera noche la vamos a pasar faste A ver, atención Lo primero quiero una espada Hubiera estado muy bien hacerme una hacha, ya lo sé Pero me apetecía picar con el palo Punto Vale, a ver Cosas que hay que hacer Transformamos toda la madera Vale, mesa de crafteo Lo primerísimo Muy bien Pongo aquí la mesa Voy a hacerme un pico, un momentito Así de... La oveja quiere morir, eh La oveja quiere morir Espérate que me quiero hacer la espada de piedra Me quiero hacer la espada de piedra Pero la oveja está pidiendo tierra, eh La oveja está pidiendo un golpecito Vale, a ver Aquí tenemos ya piedra para hacer la espada Vale, ok Voy a pillar Con cinco voy bien, creo Con cinco voy bien Había español de Andalucía ¿Qué me dices? Estás de coña Quiero poner eso Andaluz Ya está Lo pongo en Andaluz Mi sangre toda es de Andaluzía Por si no lo sabíais Un jugador Está demasiado exagerado Está demasiado exagerado Opciones Está muy exagerado Se les ha ido de las manos, eh Se les ha ido de las manos Algún día lo juego en Andaluz Hostia, lo han exagerado demasiado, tú Lo han exagerado, pero una burrada O sea, pensé que el Andaluz iba a ser más Más tranquilito Pero lo han exagerado mucho Venga, va La espada La espada Que sin una espada Me puedo hacer hasta un pico, eh Ahora mismo A ver, la espada es Esto así Esto así ¿Vale? Está aquí todo bien Con tres ovejas Ya tenemos la cama Lo que no sé si tienen que ser del mismo color Se me ha metido un pelo en el ojo Se me va a ir la oveja Vale, ya Y nos da carnecita también Uh, vacas Cuero y comida Cuero y comida No las voy a tamear No las voy a domar ahora mismo Bueno, a domar A llevarlas a un corral ¿Por qué no? Que estaría muy bien Porque habían dos vacas Como me voy a ir moviendo Por el mapa Uh, nieve Nieve, pero no sé por qué me da Que en ese bioma No va a haber ni ovejas Ni patos Ni nada O sea, estoy ahora mismo En uno de los mejores biomas Para empezar ¿Estoy viendo un pueblo? Es una aldea Tiene dos casas contadas A ver, buscaba Bueno Me la llevo Y encima de un color bonito, eh Las sábanas de color dorado A ver, ¿y aquí qué hay? Esto no me lo puedo llevar Esto creo que si lo rompo Se rompe Gente, gente, gente Ayuda Esto estaría muy bien Tenerlo ¿Cómo me lo llevo El soporte de pociones? Me acuerdo que se rompía, eh Me acuerdo que se rompía Vamos a ver Buah Buah Espera, espera, espera Espera, espera Ah, vale Pensé que era una cueva Y venían bichos Qué locura de sitio, ¿no? O sea, se ha generado una aldea Y ahí están los materiales Para el portal de Len Este sitio es espectacular, ¿no? Me voy a quedar A ayudarles a restaurar la aldea Porque la tienen hecha una mierda Me voy a quedar aquí Vale, pues dejo el soporte de pociones ahí Y me quedo en esta aldea Y encima tenemos mar por ahí Este sitio es espectacular Este sitio es espectacular Me quedo Me quedo aquí Me quedo aquí A ver si estaría muy bien comer Pero ya Y ya está Ya tenemos los cultivos hechos Que seguramente Les acabe dando mi toque personal Pero... Pero mejor sitio imposible Tenemos de todo Tenemos lava Tenemos agua Tenemos por allí bambú Nah, es tremendo este spawn Buah, pues suerte que me he venido En esta dirección, eh Suerte que me ha dado el venazo De venirme en esta dirección Los aldeanos Uy, no creo que se mueran A ver Vaya, ya están estafando, eh Ya estáis estafando Venga, fuera Fuera Me llevo los panes Para comer Que tengo hambre Buah, este sí que estafa, chaval Este sí que te estafa Lo suyo sería Encerrar a los aldeanos Para que no se mueran Lo que sí que veo Una falta de árboles Estoy viendo una falta de árboles Que tiene lógica Porque han talado los árboles Para hacer la aldea Tiene mucha... Mucha lógica Vale Lo suyo sería Alejarme un poquito del pueblo En la primera noche Porque si no van a spawnear zombies Y no queremos eso Vale, me voy a hacer una cueva aquí Me voy a hacer una pequeña cueva A ver, tengo el pico por ahí Tengo el pico Soy tonto Me tendría que haber hecho un pico Y me he hecho un hacha Bueno, ya tengo dos hachas Miremos el lado positivo Ninguno A ver Venga, por aquí Va a ser la cueva Ok Tengo la cama Ahí está La ponemos Una puertecita estaría bien, eh Una puertecita, vamos Estaría estupendo ¿Tengo madera? Sí Hombre, que sí tengo O sea, me he hinchado a pillar madera Lo primero Pongo la puerta Y ya, pues cuando me deje dormir Me duermo Que será dentro de nada Vale Salimos Perfecto No hay bichos No hay nada Es que hemos dormido Hemos pillado la noche al vuelo, eh Voy a explorar un poquito por aquí A ver qué hay Acordaos que luego tengo que volver Para allá En la dirección Para donde sale el sol Yo no me voy a guardar coordenadas Me voy a guiar por el sol Otra aldea Esto es una suerte Increíble, ¿no? Lo que estoy teniendo Ya hay caballos Es que tenemos de todo Hay que saquear Hay que buscar ¿Dónde están los cofres? ¿Dónde están los cofres? Aquí hay un cofre Manzanas por doquier Patatas por doquier Brotes de árbol Perfecto Lo que me voy a quedar En el otro pueblo, eh Este pueblo de aquí Me da un poquito igual No sé por qué Es un poco más grande Pero me da igual No me acaba de gustar No me convence A ver, me voy a saquear Los hornos Así ya no tengo que hacer hornos Se van a enfadar Eh, ¿qué más hay por aquí? Buah Pues ya está, ¿no? Ya tenemos la armadura de hierro Como aquel que dice Ya tenemos la armadura de hierro Tenemos obsidiana Para acabar el portal Un diamante En el primer capítulo ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Si no te suscribes ya Parece que me estoy haciendo Tremendo speedrun Yo he puesto el modo difícil Y se me está haciendo fácil Por todo lo que estoy encontrando Nah, he tenido mucha suerte Con el bioma Vale, eh, un momentito Primero, ¿qué hay que hacer? El pico El pico de piedra Vale, ahí lo tenemos Ahora, pongo la cama Me olvido Vale, eh, de noche ¿Cómo va la noche? Aún tengo un trocito de día Puedo picar de aquí la piedra La casa la voy a hacer Con los materiales que tengo por aquí Que son piedra y... Y piedra Piedra y madera ¿No puedo dormir aún? Bueno, poco falta, eh Poco falta Voy a ir dándole a la cama Porque vamos a caer rápido Estaría muy bien A ver, eh, pillar los hornos Vale, me duermo Escribimos una letra Esto era muy típico, eh Que te ibas a dormir Tenías la mano aún en la WSD Y escribías algo V, ¿tienes dislexia? ¿Por qué has llamado al portal Del Nether, portal de LEN? Tengo dislexia Me voy a ir para allá Que encima allí tenemos árboles Y estoy viendo que... Que hay un pueblo, creo Creo Ahí está Ahí está Oh, qué guapo el pueblo este Pues me voy a venir aquí a vivir Rollo vikingo total Eh... Ya está No sabía que los pueblos ahora... Y ese men que hace encerrado ahí Ah, es un barco vikingo Es una canoa vikinga No entiendo A ver, a ver, a ver El pueblo este Me mola mil veces más La aldea esta Rollo vikinga A ver, a ver, a ver Por dentro Que estos tienen otra cosa seguro Esto es la iglesia Un poquito pequeña Pero bueno Doble puerta Buena seguridad Eh... Las calabazas Vale, aquí que tenemos Mesa de crafteo Cofre Lo saqueo Obvio Semillas de calabaza Me vienen bien Vallas dulces Esto no lo había visto yo Las vallas dulces Seguro que me las como Y me enveneno Yo me quiero venir Con los vikingos Me quiero venir Con los aldeanos vikingos Es que encima La ropa también cambia La ropa también ha cambiado Nah, este sitio me mola más A nivel visual Le da mil vueltas Lo único malo Que le veo a la aldea esta Es que es como muy caótica Es como demasiado caótica Pero bueno Es que no sé si venirme aquí En verdad a vivir, eh De vecinos sí que los puedo tener Los voy a tener de vecinos, va Van a ser los del reino vikingo Y ya está Me voy con los otros ¿Puedes enseñar tu skin? Esto me lo hizo un colega Y ya hay una segunda versión De la skin Que es esta misma skin Pero de adulto Rollo cuando lleve Un ratito largo Un año jugando al minecraft Enseñaré la otra skin Sí que esta skin Le pillé mucho cariño Porque me la hizo un amigo Es más ¿Os acordáis del vídeo Del castigo picante? No sé si os acordáis De ese vídeo, vale Que sale el hombreano Es quien me hizo la skin Ah mira Muy buena idea para la chimenea Muy buena idea Para hacer la chimenea El hombreano Me hizo la skin que llevo Está chula Está bien O sea originales No es la típica skin descargada Se la curro un huevo Y luego ya os digo Luego está el segundo modelo Que es el modelo con Con ya crecido Con barba Va a haber una evolución Pero quiero que sea en una serie Con historia y tal Ya lo veréis Y ya os digo que había Muchas cosas pensadas Había muchas cosas pensadas Pero bueno Digo va Y me inicio Haciendo una serie Si a la gente le moda La serie de Minecraft Pues ya está Luego ya me curro Una serie con historia Vale pues la casa Me va a tocar hacerla por aquí Creo que aquí la voy a hacer A ver los cimientos Espérate Estaría muy bien Pensarla un poquito antes Con el abeto A ver vamos a hacer por aquí Una entrada doble Ahí está Que haya lujo Va a tener una entrada Y una salida en verdad Por si hay que salir Por el otro sitio Lo mejor es hacer varias salidas En una casa Vale quiero que sea Compacta pero grande Estaría muy bien Que me hiciera una pala también Para no estar aquí Picando la tierra Y tardando 83 años Tengo allí la mesa Crafteo Voy a ir en un momentito Y me hago la pala de piedra Tengo piedra Por aquí tengo A ver uno de piedra Me hago una pala de diamante ¿Te imaginas? Vale ahora sí Ahora sí que voy Con los cimientos de la casa Ya os digo Va a ser una casa humilde No quiero hacerme Una flipada de casa Del suelo Vamos a poner esto Así de parqueto Guapo Vale ahora me faltaría Una puerta Que va a ser aquí Va a llevar directo A la habitación de dormir La voy a hacer grandecita Esto de aquí va a ser la cocina Ya está Elegido Vale Y ahora El dormitorio Esto parece más una casa del Zelda Que otra cosa Lo voy a hacer rollo simétrico Hacia el otro lado La zona de cofres La voy a hacer aquí también Espérate No sé si la gente que conocéis Construye así o no Pero este es mi estilo de construcción Primero hago una base Para ver cómo van a quedar las cosas Y luego ya le pongo paredes No me va a dar tiempo A ir al bosque A por la leña Del otro color Se va a hacer de noche Pero bueno Pelearemos Si hace de noche Yo peleo Me da igual todo Me da igual todo Me la voy a jugar un poquito ¿Qué están haciendo ahí? Una fiesta pagana ¿No? Están invocando a las brujas O algo A ver ¿Qué están haciendo? Contad Están tramando algo Están tramando algo Están viendo la manera De echarme de la aldea Han dicho Este men ha venido aquí Nos está robando la madera Y se va a ir con la madera V Ha sacado los dotes De simulador de construcción A mí me ha molado siempre Construir guay No construyo como un dios Constenacta Eso sí Estoy gastando el pico de hierro En cortar hojas No vais a ver a otro A otro youtuber haciendo eso Pero Lo que es la construcción Siempre me ha molado O sea El modo creativo Para mí es súper divertido Buah La luna La luna La luna Van a empezar a spawnear los bichos Estoy cerquita Estoy cerquita de la casa Estoy cerquita de la casa Ah va Por favor Respétame Minecraft Respétame No spawnees creepers No spawnees nada raro Vale 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 Me respeta Me respeta Me respeta Me respeta Bien Bien Me ha respetado Me ha respetado Uf Dormir con la puerta abierta Al igual no es la mejor idea Dormir con la puerta abierta Al igual no es de mis fantasías favoritas ¿Eh? Vamos a acabar la casa Pam 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 Vale Vale Y vale Casa humilde gente Ahora hay que poner Hay que ir a por piedra A ver Ahora vamos a por la piedra Ahí está Un pom Le podría añadir un segundo piso Más que un segundo piso Le voy a hacer un campanario Ya sé que movida le voy a hacer A ver Vamos a ver Toda la parte Que va a ir recubierta de piedra Vale 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 Hasta aquí bien Luego ya veréis que voy a Que con la decoración gana La casa Es más Saber decorarla luego por fuera Así un poquito a lo bonito Y ya está Buah Pero ya te digo que Levantar las paredes Me va a costar Me va a costar Materiales y la vida Todo para que quede bonito Vale Me ha ido justo el stack 64 Es decir Cada vez que haga todo esto Es un stack Necesito Tres stacks de piedra Más o menos Voy a ir sobradísimo De piedra Con todo esto Recordemos que hoy Me tengo que meter en el nether Y todo Hoy la liamos Hoy la liamos Hoy yo voy para el nether Hoy voy con todo Ya os lo he dicho Hoy nada de tonterías Recuerda ponerte las botas de oro O sea pero Para ir al nether Igualmente necesito el pico de O sea Puedo hacerme un cubo No yo quiero el pico de diamante Al igual no podemos ir Al igual no podemos ir Ah me falta uno Me falta uno de piedra Pues me llevo este Al igual no hay nether Oye Vale 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 Ponemos esto por aquí Ya tenemos el tejadillo Muy bien Super bien puesto ese bloque Ole V Este está un poquito oscuro Iluminamos Vale Vale Oye Acogedora es Faltan ventanas Vale Espérate Ahora sí Ahora sí Nos estamos entendiendo A ver Una señora ventana por aquí Solo primero Para aquí más de lo mismo Quitamos aquí Quitamos aquí Está guapa eh La casa Hombre Sencillita No estoy haciendo rollo Una mansión Pero sencillita Está bien Vale Y aquí vamos a hacer A ver Pues que esta es la zona de cofres Igualmente algo de iluminación Tiene que tener Voy a poner Una por aquí Otra por aquí Y en el medio Un par Algo de iluminación Tiene que tener Vale Y no sé si por los laterales También A ver Queda bien Queda bien Queda bien Pues nada Se dejan así Ya está O sea necesito vidrio Necesito vidrio Para las ventanas Jueve las ventanas A dos bloques de altura Porque si voy a poner vidrio A ver La mesa de crafteo Voy a poner dos mesas de crafteo Así Voy a poner otra aquí Rollo La mesa del centro Vale Y ahora voy a hacer A ver si me acuerdo Que esto ya os digo Hacéis así Y así Y ya le da un toque Espectacular Y ahí le podría poner Incluso uno más Pero bueno Vamos a dejarlo así Ya simplemente Para decorar un poquito Para que veáis Que la decoración Va a ser lo mío Iluminación Por aquí Por aquí Luego aquí Puedo poner La antorcha Lo guapo sería Hacer farorillos Me estoy dando cuenta Hacerse unos farorillos Tiene que molar Esta por aquí Y una antorchita más Por ahí me haría falta Ahí ya estaría La iluminación De momento a ver Se ve muy plana Porque es que no está hecho Ni el tejado Pero a la que esté hecho El tejado Diréis Vale Esto es otra cosa ya A mí me daría flojera Hacer esa casa Pero que dices Pero si esto leve La casa Ni que estuviese haciendo Una mansión ¿Sabes? Quiero una casa humilde Y punto Y ya está No nos rayemos Y hay que hacer algo Hay que hacer algo Para que la entrada No sea sosa Vale Algo tal que así Y tal que así Ahí está Me voy a inventar La decoración Vale Quiero ver En el libro de crafteos Voy a ver Cómo queda esto así A ver Un momentito Dos Tres Cuatro Vale Aquí otro Dos Tres Cuatro Está bien No queda feo No queda feo No queda feo Pensé que iba a ser más Más cutre Pensé que iba a ser mucho más cutre Pero está bien Me falta como no Se está haciendo de noche Vamos a dormir Estaría muy bien cambiar la cama Y llevármela ya hacia la casa Aunque no tenga puertas Pero bueno Aunque no tenga puertas ¿Dónde está la cama? Hasta luego Ahora mismo si muero Creo que no sabría encontrar Este bonito lugar Pero bueno Cosas que pasan Yo no hago eso Ni en cuatro años Pero que es una casa Súper leve Es una casa Súper leve Me voy a hacer una cama Tres por tres Porque puedo O sea Si me dices Que me estoy haciendo La casa del siglo Pero es una casa Leve ¿Qué puntuación le dais A la casa esta? Gente ya os digo yo Que esto lo hace Un niño pequeño Estaría muy bien también Buscarse un perrete En el juego Sería precioso Uh el bloque de cristal Ha cambiado No se ve tan pesado Como antes Antes el bloque de cristal Se veía muy Pero que muy feo Ahora queda muy Muy bien Queda muy bien Queda perfecto Queda nítido Queda bonito Me dará para todo Tampoco hay tantas ventanas A ver Yo creo que sí 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 Pues me sobra cristal ¿Qué hago? Me lo meto En el inventario Hay que poner Los pilares de la tierra A ver Ponemos uno más Por aquí Ahora hay que ver Los pilares laterales Yo creo que Van a ir juntitos 1, 2, 3, 4 Y aquí está Más de lo mismo 4 Vale Lo que aquí ahora Pilar saturaría demasiado A ver aquí Va a ir uno seguro Me he equivocado poniéndolo abajo Mala posición Miss click Lo siento Quedaría mejor Con paneles de cristal En vez de bloques También es verdad Paneles de cristal Puede ser muy buena idea Vale Me gusta Me gusta Con el tejado Ya veréis que cambia la cosa Vaya Aquí es que podría hacer Un segundo piso Tiene la misma forma Que el piso de abajo Se podría hacer Una segunda planta Con algo Lo que quiero hacer Como un torreón Aquí O aquí Algo haré Estaría muy bien Con la bala Hacer una escalera Para subir de tierra Porque ahora voy a tener Que manipular En la parte de arriba Muchas cosas Y vamos a poner Una escalerita De tierra por aquí Para subir y bajar No han puesto No han puesto aún El huevo frito En el minecraft Eso sí que es flojera Que haya huevos Y no te puedas comer Los huevos Con lo que a mí me gusta Comerme unos huevos Por la mañana Que no pongan ahí Para comerse unos huevos Eso está más que feo No hemos visto Ni un zombie Ni me he peleado Soy un chico pacifista Claro Debería subir esto Un nivel más O no Sí Al igual Un nivel más O demasiado exagerado ya No lo sé A ver Vamos a continuar El tejado Y ahora veremos Lo que ocurre O lo que deja de ocurrir Ahora esto es más fácil Pero es más No caerte Mantener el shift ahí apretado Para no irte a la verga Y ya está Vale 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 Giramos la esquinita Vale Perfecto Bueno ya va tomando forma Sí que es cierto De que la casa En el día uno Hacerla Bueno en el directo uno Es complicado Se pone a llover Ahora sí que se lía No hay tormenta eléctrica No puedo dormir Ahora sí que se va a liar Los bichos se spawnean Debajo de la lluvia Hostia verás ahora Verás ahora la risa Yo no creo que spawneen Espada en mano Por si acaso Qué tensión Por favor A la oveja Que se ha comido el césped Eh Qué tensión Por Dios Y alguien me ha dicho Que sí que spawnean Solo de noche Vale 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 No me asustéis así Solo de noche Decídmelo de primera Solo de noche Ya está 46 de madera Ahora sí que ya Tengo para todo el tejado Y a ver si puedo cuadrar El torreón Espérate Hay que cuadrar eso Que no me acordaba Hay que hacer una torre A ver Que la torre No será funcional Pero será bonita Al igual aprovecho La madera esta No Demasiado exagerado Yo creo Espera Voy a hacerlo un poco más Más para adentro Vale Un dos tres cuatro Un dos tres cuatro Aquí Va a quedar muy tocha la torre Pero bueno Es lo que hay Pues sí que voy a necesitar madera Me estoy dando cuenta Sí que voy a necesitar maderita A ver Seguimos Madera y piedra Piedra no sé si tengo por ahí Pero me va a costar ir a por piedra Mierda ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo? Liada, eh Liadita A ver Voy a poner esto aquí Me lo llevo ahora si puedo Y si no que se queda ahí Este ha quedado más alto Fuera ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Cómo? He dejado el tronco pelado ¿Cómo? Con el hacha y botón derecho Pero esto es una guapada, ¿no? ¿De qué te sirve pelar el tronco? ¿Te sirve de algo? ¿Qué crafteos se puede hacer con el leño? Vale, creo que hay un poco Hay unos pocos crafteos Principalmente decorativos Me lo apunto Hostia, pero eso no lo había visto en mi vida Me he quedado un poco flipando No sé si lo habéis notado Vamos a bajar un nivel Y ya me llevo toda la piedra de aquí Listos Vamos a ver el tejado Bueno, ya tengo para bajar, eh Tengo para subir y para bajar Es que en esta vida Hay que saber Subir y bajar A toda velocidad Claro, ahora Lo suyo sería Hacerme una subidita o algo Pero voy a bajar por aquí Si caigo encima de la cama No me hago daño, ¿no? Está mullidita y tal Ahora a ver La torre El torreón A ver cómo queda esto El tejado Hay que ponerlo Desde aquí arriba Con cuidado Porque ahora sí que si me caigo La lian Porque para subir aquí La tendría que liar Mucho Claro, ¿y cómo hago la esquina? Bueno, pues la haremos así La haremos así Y eso ya lo quitaré Cuando suba ¿Me dará o no? Yo creo que no Yo creo que no me van a dar Las escaleras Yo creo que no me van a dar No lo sé O sí A ver Vamos Vamos con alegría Ya, esto tiene que dar Esto tiene que dar Esto tiene que dar Esto tiene que dar Vale, ya Claro, esto va fuera Esto va fuera Y ahora estaría bien Seguir subiendo La altura un poquito más Me pasa No me van a dar Las escaleras Sí que es cierto Que en cada nivel Pues al igual necesitas menos Pero no me va a dar Ni de coña A ver, a ver, a ver Vale Vale, esa curvita Esa curvita buena Esa curvita buena Me va a faltar Como no Una escalera ¿No está por aquí? ¿No se ha quedado como flotando Por aquí antes? ¿O la he cogido? Bueno, que hay una Va, ya subiré Ya subiré Voy a ver cómo queda La torre A ver Vale No me disgusta Pero le falta Pero falta también De que el tejado Se comunique Falta de que el tejado Este acabado Y en el tejado acabado Se ve feo ¿A qué nos vamos a engañar? Sin acabar el tejado Esto pues yo no te lo compro Tú a mí me intentas vender la casa Y ni por 500 dólares Hombre, tiene un poco De forma de pito Tiene un poquito De forma de pito ¿Le podemos llamar Casa Pito? Sí Os doy permiso Es que encima Ha sido involuntario De pito pequeño Dos centímetros ¿Tú crees que somos caballos aquí o qué? Seguimos pillando maderita Va a hacer escaleras Va tomando forma el tejado Al igual sí que lo acabo hoy Al igual sí que acabo la casita hoy Obviamente estaría muy bien En un capítulo Meterle una piscinita Para el calorcito Estaría bien meterle cosas Ventanas, gente Ventanitas Mira, mira, mira Aquí hay lujo Aquí hay lujo Aquí hay lujas Pam, pam, pam Vale, dos ventanas No me va a llegar, ¿no? No me va a llegar No me va a llegar No me llega No me llega A ver cómo se ve Claro, tapa un poquito el sol Pero bueno Ya aparece una ventana Ya aparece una ventana Un poquito más decente No está mal Venga, va Hay que acabar la torre A ver, hay que poner Una base Ahí está Y ahora sí que puedo poner Esto y esto Para que se vea Para que se vea ahí Como el humillo A ver cómo queda eso Esto ya Para afuera La escalera Got Lo siento mucho Pero se va A ver, desde abajo Desde abajo Mola Desde abajo Ya me parece chida O sea, tengo la La mejor casa del pueblo Podría ser prácticamente La casa del alcalde Estaría muy bien Una ventana ahí arriba Y mola el efecto Del humo por arriba Está chido Ventanas de dos bloques Aquí dices Pero es que queda feo Por dentro A ver, yo lo pongo Claro, sí Va a quedar simétrico Y bonito por fuera Pero por dentro Va a quedar feo Por dentro va a quedar feo Créeme Pero bueno Sí que por fuera Queda más bonito La verdad Esta es mi humilde casa Claro, falta el terreno Faltan los cultivos Falta la caña de azúcar No sé qué más falta Y buena forma Para despedir el directo Desde aquí Pues nada Queda mucho Que no hacía una casa Así Hubo nombre para casa Caverna vikinga Me vale Es que no lo he hecho Con estilo vikingo El estilo vikingo Es muy distinto Que lo podría haber hecho O sea, lo tenía pensado hacer Pero para otra serie Ya muchas pistas Estoy dando Cuatro horas de Steam ¡Olé! Un aplauso Buenas noches, gente Os quiero mucho Y nada Mañana a las seis, ¿vale? Apúntatelo Adiós